Estado de México. Guión Toluca y Huixquilucán serán los primeros municipios mexiquenses en los que se regularizará el suministro de agua potable debido a su cercanía con el sistema Kutzamala, informó la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, a unas horas de la conclusión de los trabajos de mantenimiento a la red antecitada. Se prevé que el llenado de las líneas de abastecimiento tome varias horas después de ser anunciada la conclusión oficial de las labores en el sistema Kutzamala, tal como ocurrió durante las primeras horas posteriores a la suspensión, tiempo en el que se continuó proveyendo el vital líquido hasta el filo de las 21 horas del pasado miércoles. Por tal motivo los municipios de la zona oriente tales como Tultitlán, Tlalnepantla y Nezabacoyotl serán los últimos en abastecerse del vital líquido, debido a su lejanía. Hasta las primeras horas de la tarde de este sábado, la CAEM no ha registrado mayores incidencias por la suspensión en el suministro de agua potable, por lo que esa dependencia continuaba las labores coordinadas con los organismos operadores correspondientes. Por otro lado se dio a conocer que los municipios con mayor demanda de apoyo con carros cisterna fueron Ecatepec y Nezahualcoyotl, por lo que de manera inmediata fueron atendidas las peticiones de los mexiquenses. Finalmente se dio a conocer que hasta este momento no se han reportado abusos en contra de los prestadores de servicio privado de pipa de agua. Se espera que para este domingo las obras de mantenimiento al sistema Kutzamala haya concluido en su totalidad. Cabe recordar que los municipios mexiquenses afectados por este corte fueron Toluca, Nicolás Romero, Uixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán y Xcaillí, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco, Nezahualcoyotl y Tecama. ¡Suscríbete al canal!